¿Cuáles son las evaluaciones de nuestras empresas? Como ya lo dije en anteriores oportunidades, en otros programas, a fin de año uno hace evaluaciones y nosotros como bolivianos tenemos la obligación de conocer cuáles son las evaluaciones de nuestras empresas, porque eso es muy importante de aclarar. Está con nosotros el gerente general de Intel, licenciado Oscar Coca. Bienvenido, un placer tenerlo acá. Muchas gracias, un gran saludo de mucho tiempo en las cámaras. Cuando se trate de dar buenas noticias, pues, gustoso de compartir con su audiencia. Bueno, para nosotros es un placer, porque charlábamos un poquito en la pausa y con una evaluación positiva de Intel, ¿cuáles son las cifras que ha estado manejando este año Intel? Bueno, independientemente de lo que ha significado la economía de la región, nos referimos a toda América Latina, en Bolivia han habido indicadores bastante estables. Y dentro de ellos, Intel ha tenido un desempeño muy positivo. Es probable, todavía nos faltan unos días, es probable que a fin de año nosotros alcancemos la misma tasa de utilidad que hemos tenido el año pasado. Han bordeado los 140 millones de dólares de utilidad neta y a libre de impuestos y todo aquello. El volumen de operación, el volumen de acción nos está llevando a que nosotros podamos ofrecer una tasa de rentabilidad muy alta. Los empresarios saben, invierten 100 pesos como una acción y cuánto esperan de retorno, 12, 15. Intel ha generado 66% de rentabilidad sobre 100. La mitad de eso se va a reinversión y la otra mitad se devuelve al accionista. Muchos empresarios no creen, dicen, es difícil, en Intel sí lo hemos conseguido. Entonces, estamos con una salud financiera muy buena. Aunque Intel no tiene deudas, porque todos trabajamos con dinero propio, la calificación de Moody's es de triple A. Es decir, tenemos una calificación como de un banco muy solvente. Y eso pues demuestra una salud financiera muy importante. Después de la recuperación de Intel, una política que fue señalada por el gobierno del presidente Evo, de cobertura total. Hoy estamos con alrededor de 5 mil radiobases o también llamadas antenas. La gente las conoce como antenas. ¿Con cuántas recibieron a Intel? Cuando estaban los italianos y se nacionalizó alrededor de 360. 360 solamente. En todo el país. ¿Y ahora 5 mil? Ahora 5 mil. En estos 8 años que vamos, ¿no? Y esto solo tiene un nombre, cobertura. Intel sin duda que tiene la mayor cobertura. Tenemos ya casi la mitad de los clientes. Casi el 50% de los usuarios de telefonía móvil son de Intel. Y esto va creciendo sostenidamente. Tecnología, estamos con LTE. Esa tecnología, para que tengan idea, voy a dar números facilitos. Cuando uno hablaba, hace unos 5 años, hablaba en tecnología 2G. Y esa tecnología iba, digamos, a un cuarto de mega, 250. Llega otra tecnología y ya sube a 1, a 2 megas como gran cosa. Llega otra tecnología y llega a 6 megas. La tecnología LTE puede pasar de 60 megas la velocidad. Entonces, Intel está con esa tecnología porque tenemos fibra óptica en todo el país. Y si me permiten, porque está hablando justamente del LTE y quiero mostrarles lo que tengo yo acá, porque es real. No sé con quién, querido... Por favor, ¿podemos mostrar? Acá está. A ver, ahí está. No me escribas, Liz. Gracias. Pero no me escribas. Ahí está. Miren, Intel LTE. Ahí está. A eso se refiere, licenciado, cuando usted habla de la velocidad también que tenemos para navegar. Claro, correcto. El LTE es un nivel de tecnología que permite grandes velocidades y obviamente lo que el usuario quiere, uno, es estabilidad, que cuando hace llamadas, se le caiga la llamada y quiere velocidad. Intel, esto es otra cosa, cuando estaban los italianos teníamos alrededor de 2.000 a 3.000 kilómetros de fibra óptica. Hoy tenemos 12.000 kilómetros de fibra óptica. Y Intel hoy tiene cuatro anillos de fibra. Para que las personas entiendan, si por ejemplo de La Paz va a Oruro, de Oruro, Cochabamba y Cochabamba-Santa Cruz, si por cualquier razón se corta la fibra físicamente, se cortó la comunicación. Exacto. Nosotros tenemos cuatro anillos. La Paz, Oruro, Cochabamba, Cochabamba por el Camino Antiguo, Santa Cruz. Ya. Hay otra que va a La Paz-Oruro, que es otra fibra, Oruro-Cochabamba es otra y Cochabamba-Santa Cruz por el Camino Nuevo. Tenemos otra fibra, La Paz-Oruro-Potosí, Potosí-Tarija-Yacuiba-Santa Cruz. Y una cuarta, La Paz-Trinidad-Santa Cruz. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si se corta en un lugar, siempre tienes donde hallar señal, digamos. Ocurre que, para dar una idea, hace dos semanas se ha cortado una fibra. Ya. Y nadie ha sentido. ¿Nadie se enteró? Nadie se enteró, porque hay ese corte y la señal se ha ido por Trinidad, sin ningún problema. Cuando habían los incendios, unos seis kilómetros de fibra se ha quemado por los incendios. Y nadie se ha enterado, porque la comunicación va por el otro lado. Entel tiene, y esto es lo que nosotros hemos, digamos, hecho énfasis, en garantizar que la comunicación sea permanente y estable. Tenemos cuatro anillos. Entonces, si se corta uno entre el otro, se corta ese entre el tercero. Y es poco probable que se corte en tres. Finalmente entre el cuarto. Entonces, siempre estamos en la posibilidad de dar una comunicación permanente. Hace unos tres, cuatro años, había dificultades. Y habían cortes y eran por horas. Hoy ya no existe eso. Puede haber un corte de fracciones. De segundos, dos segundos, tres segundos, hasta que se active la otra red y de pronto ya estamos otra vez comunicados. Hemos invertido en eso. Les daba el dato, con los italianos, el promedio de inversión por los últimos años era alrededor de 26 millones de dólares por año. Los dos últimos años hemos invertido 350 millones de dólares, recursos propios. Entonces, y ese dinero se queda acá. Así que eso nos está dando una base, una infraestructura muy sólida que nos va a permitir, pues, brindar buen servicio. Y lo otro, que ya está también público y muy pronto va a estar ya en carpeta, es la billetera móvil. ¿Cómo funciona esto? Bueno, la billetera móvil está obedeciendo en gran medida a una tendencia mundial. El billete físico ya en muchas partes del mundo tiende a desaparecer por la inseguridad. ¿Y qué es lo que ocurre? Ha sido sustituida por la tarjeta de crédito o por algún sistema. Pero hoy ese segundo sistema está siendo sustituido por un teléfono. Ya no es raro ver en un aeropuerto que uno al entrar al avión ya no presenta ni un ticket, ni siquiera el que lo ha impreso en la casa, ya solamente presenta su celular. En Europa se utiliza mucho eso, ¿no? Presenta el celular, pasa la máquina y adentro. Y adentro. Eso también con el dinero. Entonces, Entel ya muy pronto va a lanzar con toda la estabilidad y la seguridad que da una empresa de los bolivianos, una empresa grande, sólida, con una calificación de triple A en términos financieros, su billetera móvil que es un modo de pago. Con eso uno puede ir desde hacer pequeñas transacciones, de comprar cosas pequeñas, comprar ropa, comprar bienes, comprar cualquier otra cosa y el modo de pago directamente es el celular, se activa y se pasa la cuenta del otro. No hay riesgo de manejar dinero, no se pierde el dinero y la garantía de Entel, de que tiene todo el respaldo. Por eso, estamos siendo muy fuertemente supervisados por la ASFI, que es la entidad que fiscaliza entidades financieras, así que Entel se está sometiendo con todo el rigor de aquello para que ya el teléfono sea un medio de pago, ¿no? Y con esto se facilite mucho. Entonces, esto es lo que estamos haciendo para facilitar a nuestros usuarios. Imagínese usted si está esperando en el dentista. Ya. Mientras está esperando en el dentista, usted puede estar pagando impuestos, puede pagar las pensiones de los niños, ya no va a perder tiempo. No pierde el tiempo yendo al banco, esperando, haciendo fila. Nada, ya todo en su casa. ¿Eso será el 2017? En enero y febrero va a salir el 2017. Ya. En primicia lo está lanzando acá en todo pulmón, Entel. En enero o febrero lanzamos la billetera móvil. Y lanzamos la billetera móvil y como un modo de pago para que se paguen servicios y todo lo que se pueda hacer con este sistema. Este sistema de la billetera móvil tampoco es nuevo. Eso lo lo... en eso somos muy correctos. Es un sistema ya muy ensayado fuera del país. Entonces, ya toda esa experiencia la estamos asimilando. Estamos comprando el software de tal suerte que acá ya entremos a ejecutar. No vamos a experimentar nada. Claro. Ya vienen cosas ensayadas, ya vienen cosas probadas y algo que nos está tomando tiempo es el control antifraude. ¿A cómo es eso? El sistema de pago, imagínese usted con un celular, si uno pierde el celular de pronto podría tener alguna posibilidad de hacer pagos con aquello. Tenemos un sistema muy duro de contraseñas de tal suerte que si alguien pierde el teléfono nadie va a poder sacar el dinero. Entonces, directamente, si se pierde el teléfono, alguien va a tener un teléfono físico, pero sus funcionalidades no van a ser aplicables y por lo tanto no se pierde nada. Nosotros tenemos un sistema inclusive para encontrar el teléfono, sabemos dónde está ubicado. Entonces, estamos cuidando y garantizando que el cliente que tenga este servicio se va a sentir seguro. Esta es otra de las ideas. Y la otra que ya, en realidad, ya está en marcha es la fibra a domicilio. Fibra óptica a domicilio quiere decir que nosotros vamos a llegar a los domicilios físicamente con el cablecito de fibra que le va a permitir tener grandes velocidades, hasta más de 100 megas. Ya. Donde va a poder tener internet, televisión y telefonía. Wow. La gran ventaja es que vamos a entrar en lo que se ha denominado la televisión a demanda. ¿Cómo es eso? Uno entra a un sistema, como hay ya varios sistemas de pago, donde uno va y está viendo una película y sencillamente lo congela. Va al refrigerador, trae su refresco y continúa. Si no ha entendido la película, los retrocede un poco. Es más o menos como funciona Netflix. Es Netflix. Exacto. Es lo mismo, solo que de una manera mucho más directa, con un pago que dé una tarifa muy baja. A la tarifa va a ser baja. Claro, claro. ¿Y va a llegar a todos lados? ¿No va a ser, ay, esta es la zona que tiene, la otra no? Nosotros en este momento, en este momento, hasta enero ya tenemos dispuesto para 90 mil conexiones domiciliarias y obviamente a fines del 2017 vamos a pasar de 200 mil conexiones en todo el país. Y estas son, obviamente, en las principales ciudades. La ventaja de la fibra es eso, que permite grandes velocidades y por lo tanto brindar servicios. Entonces, estas son las novedades. Este es el optimismo. Esta es la buena noticia. Nos fue bien este 2016 y con grandes planes para el 2017. Entel es la segunda empresa más importante de los bolivianos, porque la primera es YPFB. Y por las cifras que nos está dando, nos reflejan justamente este tema. Y por eso también han recibido muchos galardones y reconocimientos este año. Este año, decía, a la semana anterior, hace 10 días teníamos algo más de 60 premios. A hoy día ya tenemos más de 70. ¡Oh, felicidades! Todavía nos están llegando unas. Mañana tenemos otro reconocimiento en Cochabamba, porque siempre nos andan haciendo este reconocimiento, bueno, por la posibilidad que hemos tenido de llegar a todos los sectores. De los premios, de los diversos premios, y para empezar, nosotros agradecemos la confianza del público. Ningún premio es más grande y más pequeño. Todos tienen un fuerte nivel de reconocimiento al esfuerzo que hacemos. Así que nosotros valoramos todos aquellos. Sin embargo, algunos los resaltamos. Por ejemplo, que en varias ciudades Entel es calificada como la empresa más transparente. Y eso nos enorgullece, porque en última cuenta el Estado tiene la mayoría de las acciones, por lo tanto Entel es de todos los bolivianos. Así que nosotros pues rendimos cuentas. El día de hoy hemos tenido rendición de cuentas pública, y lo hacemos abiertamente. Nos han calificado como empresa con muchos servicios. Imagínese usted, hemos hecho el esfuerzo de llegar con fibra óptica a Cobija. Un lugar tan alejado, tan difícil. Tan olvidado. Tan olvidado, pero Cobija hoy tiene la misma calidad de señal que tiene La Paz Santa Cruz. O sea, mis contactos vía Skype van a salir perfectos de Cobija. Totalmente, porque ya hay fibra óptica. Y la fibra, para dar una relación, mientras que una señal baja iba a 2 megas, con fibra podía 60, 80 megas. Ese es el nivel de velocidad. Y por eso insistimos mucho en la fibra óptica. No, definitivamente. Ahora, también Entel es una de las empresas bolivianas que más ha aportado al bono Juancito Pinto, ¿verdad? ¿Cuánto ha aportado? La mitad de sus utilidades las destina a la renta dignidad. Y esto es mucho, que diría mucho lujo, que una empresa, la mitad de sus utilidades las destine a un fin tan noble como es la renta dignidad. Ahora, estamos hablando de cerca de 70 millones de dólares anuales a la renta dignidad. Al bono Juancito Pinto, este año hemos aportado 75 millones de bolivianos. Más de 10 millones de dólares. Que se va también a una, digamos, a una causa muy noble, como es permitir que los niños en las escuelas, por lo menos por ese incentivo, tengan muy baja deserción. Y nosotros nos sentimos, pues, muy complacidos de ser parte de esto, de este esfuerzo humano, diría yo, de apoyar. Renta dignidad con las personas mayores, el bono Juancito Pinto con los niños. Y además, nosotros tenemos muchas acciones y actividades que tienen que ver con el bienestar social. El eje que nosotros tomamos son niños, usualmente niños con problemas de cáncer, niños que han tenido accidentes. Y yo soy testigo de esa ayuda social. Y yo quiero agradecerle. Cuando a mí me tocó hacer la producción de Levántate Bolivia, teníamos el caso de un niño que se llama Cristiano, un orureño, que tuvo un problema en la rodilla. Y Entel dio una suma considerable para que él pueda viajar a Estados Unidos y ser operado. Entonces, soy testigo del trabajo que hace Entel en ese sentimiento solidario con los niños. Así que, por ese lado, felicidades, de verdad, por esa actividad social con los más pequeños. Y gracias por mencionarlo. En realidad, nosotros, quiero señalar, eso es lo que menos lo difundimos y publicitamos. Nosotros destinamos casi dos millones de dólares a ese tipo de actividades, pero no lo ventilamos porque no queremos que la gente crea que hacemos negocio con aquello. Claro. Algunas veces sí lo difundimos porque quisiéramos que otros también apoyen. Exactamente. Que sigan el ejemplo. Que sigan el ejemplo. Entonces, hacemos ese tipo de actividades con mucha nobleza, con un sentimiento de correspondencia. Entonces, Entel, una empresa que puede hacer aquello y lo hace. Y lo hacemos con todo cariño y lo hacemos de una manera casi con devoción. Bueno, toda nuestra gente en Entel, cuando hay que hacer aquello, se van al hospital, visitan, dejan de hacer de la oficina porque hay que atender. Hay muchos casos que requiere un medicamento, es cuestión de días. Y si no llega en dos días, puede ser tarde. Exacto. Así que eso hemos entendido nosotros y estamos siempre dispuestos a aquello. Y esa es una faceta que lo hemos asumido como un compromiso mundial, como personas. Bueno, hemos tenido muchas noticias gratas de Entel con anuncios importantes. Así que yo pido que me cambien la música, por favor, porque Entel también nos ha traído su pompita para nuestro árbol. Con buenos deseos para nuestro país. Una de las empresas más importantes que tiene Bolivia. Le pido, por favor, al licenciado Coca, que me acompañe. Nos vamos a acercar. Véngase por acá, por favor. Vamos a acercarnos al árbol de todo a pulmón. Por acá. Ahí tenemos la presencia de varios ministerios, invitados, grupos. ¿Cuál es el deseo? Bueno, hay varios deseos. El primero de ellos tiene que ver con un sentimiento colectivo. De que los bolivianos estemos unidos, siempre unidos. Cuando hay unidad en la familia, en el grupo, en la empresa, todo sale adelante. Así que el primer sentimiento es una unidad entre toda la familia boliviana. El segundo, que sin duda, es ir a la familia. El deseo es que todas las familias se reencuentren, se miren, puedan mirar al frente con optimismo y sentir que esa noche de paz realmente nos abrace a todos. Ese es un profundo sentimiento. Y el tercero es, pues, invocar y convocar a todos quienes podemos hacer algo. Nos sensibilicemos por quienes tal vez tienen menos. Así ya a los niños nos desprenderemos, no para dar lo que nos sobra, sino para repartir lo que tenemos. O sea, mucho o poco lo distribuiremos y daremos aquello que tenemos. Estos son los sentimientos y de verdad agradecerles a ustedes por esta oportunidad de compartir, pues, con todos los niños. Gracias. Licenciado, feliz Navidad. Gracias. Un venturoso 2017, porque si le va bien a Entel, no va bien a nosotros, porque es nuestro, señores. Así que muchas gracias, felicidades. Gracias nuevamente y un gran saludo. Gracias. Nos separamos unos minutitos y ya retornamos. El sentimiento navideño ya está en el aire. Gracias.